Estamos hablando esta mañana sobre el Día Nacional del Locutor y usted sabe que los locutores pues obviamente son los que emanan palabras, que expresan verbalmente a través de algún medio de comunicación, en el caso de la radio, de la televisión y hoy en día a través de las redes sociales. Y es tan importante porque el poder de las palabras realmente edifica, puede construir como puede también destruir. Hay un libro, Mónica, que se llama El Poder de tus palabras y especialmente es para ustedes las mujeres. Descubre el impacto de lo que dices. La autora se llama Sharon James y hoy hemos traído a Alexandra Barbosa, que es del Centro de Literatura Cristiana, que nos va a hablar de este texto y sobre todo para que su merced le pare muchas bolas porque es muy interesante. Bienvenida Alexandra a las Mañanas con uno. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por este espacio. Pues sí, me parece muy interesante porque este libro nos han dicho siempre que las mujeres somos las que más hablamos, las mujeres somos las que más tenemos el contacto para comunicarnos y los hombres también, pero siempre es la mujer. Pero el tema aquí no es qué es lo que nosotros hablemos más, sino qué es lo que hablamos y qué impactamos. Si dejamos huella o no dejamos huella. Lo que hablamos es efectivo, es con el poder, dejamos huella para esa amiga que abre el corazón de ella, me expresa algo y yo puedo darle un consejo súper especial que es agradable hablar con ella. Entonces este libro me encanta por eso. Alexandra, las mujeres, como tú lo decías, nos expresamos de una forma que hasta nos llegan a decir cotorritas. Pero ¿cómo logramos generar ese impacto y recordación en las personas? ¿Cómo podemos tener ese poder de la palabra de forma positiva, de forma constructiva? Bueno, este libro nos habla de eso. Nos dice que me encanta el libro porque no es el libro tal que te dice haga, no hagas, no vayas a decir no, no es así. Es un libro muy, muy lindo, trae algo de chistoso porque dice que el creador Dios nos dio dos oídos, dos orejitas y una boca. Nos dice que la boca tiene unos dientes para morder la lengua cuando lo necesitamos. Ajá. Entonces es muy agradable porque te va a dar tipsitos de cómo poder tener una mejor comunicación. Alexandra, te estaba diciendo precisamente, Mónica, de que hay maneras de impactar a la gente a través del poder de la palabra. Las personas a quienes impactamos, por ejemplo, puntualmente las mujeres, ¿cómo impactan a sus hijos? Y lo dice el libro. Genial. Genial porque estamos ahorita en una era donde están nuestros hijos a veces en el jardín, a veces están en escuela o muchas veces están en nuestra casa. Entonces es muy bueno tener a nuestro bebé, a nuestro hijo y poder dar palabras de seguridad. ¿Cómo cuáles? Tú lo puedes hacer. Ok, te quedó mal la tarea, no importa, lo vamos a lograr, vamos a hacerlo. Son palabras efectivas, palabras que te van a asegurar que el chico va por buen camino y no, no lo puedes hacer. Tú siempre con esas. ¿Por qué eres así? No. Antes, al contrario, coger a este chico y llevarlo a su corazón. Instruirle a su corazón que de aquí del corazón es donde sale todo. Así es. Hay que reprender, pero no prohibir y evitar ese mismo no. Para que el niño más adelante pues no vaya a tener problemas. Y con unas buenas palabras obviamente hace que la persona entienda más. El libro también habla del poder de las palabras hacia la pareja, hacia el novio o hacia el esposo. El esposo. Es muy importante cuando el esposo tiene una jornada laboral muy larga, está muy cansado. O de hecho, un domingo que salimos a pasear al parque y de pronto se ve el esposo como un poco cansado. Este libro me enseña a cómo coger a mi esposito y darle una palabra de aliento. No solo tú lo puedes hacer, tú llevas bastante. No. Sino como yo ser ese soporte como mujer, soy esposa, pero también puedo ser una amiga y poderle ayudar y darle como un empujoncito, como nosotros decimos, para que ese hombre siga adelante. Alexandra, ¿podemos poner algunos ejemplos? Estamos en la casa, llega el esposo 7, 8 de la noche o el novio, la pareja, después de trabajar, cansado, queriendo solamente comer y acostarse. La esposa no debe decirle, ay, pero siempre llega usted a las mismas a dormir, vea, qué pereza. ¿Qué debemos decirle para que aporte a la relación? Bueno, eso debería de pronto yo manejarlo un día antes, digo yo, a la práctica. De pronto saber qué es el dulce que a él, un postre que a él más le guste. De pronto sé que llega cansado tenerle listo unas babuchas, por ejemplo, y poderlo consentir y manifestarle que para mí él es importante, me interesa como mi esposo y de pronto decirle, de pronto abrir mi corazón y que me cuente cómo fue la jornada, escucharlo, cómo fue la jornada de trabajo, cómo estuvo, qué se siente, qué tiene, ¿no? Porque a veces los problemas, los niños, llega y la comida y acuéstate porque pues tienes que descansar y ya. Claro, el libro tiene algo muy interesante a tu pregunta. Tiene 25 cosas que nunca hay que decirle a la pareja y 25 cosas que tu esposo o tu pareja quisiera escuchar. Diga 5 y 5. Por ejemplo, las que no nos gusta a nosotros, te lo dije, siempre estás de mal humor. Ajá. No piensas. Dios mío. Es todo por tu culpa. ¿Y qué pasa contigo, papito? Papito. Esas no nos gustan. No se deben decir. No, digamos que no nos gusta. No nos gusta y hacen un daño terrible. Y hacen daño terrible, ¿no? Terrible. Y hay unas que sí nos gusta escuchar. ¿Como cuáles? Según el libro, dice, por ejemplo, he estado pensando en ti todo el día. Ah, ser matadora. Claro. Su Mercedes dice eso y vea, mínimo sushi toda la semana. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Eso le gusta a uno también, ¿sabes? Sí, porque uno siempre exige, ¿no? Es bueno también saber que el otro quiere. La mejor parte de mi día es cuando regresas a casa. Ay, esa es mínimo. Qué poeta. Me inspira uno ahí arruchado, ¿cierto? Me inspira. Gracias también, dar las gracias. Bueno, hay 25 en el libro de cada una a favor y sobre todo siempre agradecer, ¿no? Alexandra, por cada acto que hagan por uno, siempre dar las gracias. Esa palabra de gratitud, Mónica, es tan importante y me agrada que la lleves a cabo porque es muy importante. Es más, el agradecimiento y también el impacto que tú dejas con tus palabras porque con la boca podemos o destruir o podemos hacer una cosa espectacular. Hay un capítulo buenísimo también que es el poder de tus palabras hacia tus amigas. Sí, genial. Genial porque eso lo vemos aún. A veces nosotras estamos cansadas, tenemos muchos inconvenientes y qué tan rico uno llegara y tomarse un buen café y hablar con esa persona, esa amiga que te escucha y te da buenos consejos. Personalmente tengo una amiga espectacular. ¿Cómo se llama? Ella se llama Sonia Simbaqueva y es espectacular, es lindísima, nos sentamos, un buen café y es tan agradable escucharla porque no es de esas personas de que, ay, yo no le voy a decir tal cosa porque no me puedo abrir de una forma tan linda y tan sincera que ella va a tener un valor y lo tiene que es guarda también porque nosotras como mujeres podemos saber algo de esa persona y de un momento a otro publicarlo. Y eso es lo que este libro nos ayuda, que a valorar ese corazón tan lindo que abre su corazón y pues tengo la responsabilidad, por decirlo así, de acompañarla y darle un buen consejo. ¿Quiénes son mejores consejeros, las mujeres o los hombres? Ay, es difícil porque hay, yo diría que mitad y mitad conozco muy buenos hombres que son también muy buenos amigos y hay muy buenas mujeres que son... No sé si por las circunstancias a veces, y tú lo corroborarás más que yo, hay mujeres que confían más en los hombres, no sé si por la razón de que el otro sexo te puede tener, digamos, un poco más de objetividad, no sé si puede hacer valio. Sí, podría ser. Bueno, todo va como les digo, a veces las mujeres, hay que ser sabias, hay que tener sabiduría para tener y coger ese buen consejo. A veces no lo hacemos y eso, de no coger el buen consejo y llevarlo de pronto por un mal camino es lo que nos da de pronto a veces esa inseguridad y nos vamos más para donde los hombres. Y el capítulo que dice el poder de tus palabras hacia el mundo. Ay, sí, es lindísimo. Es ver la forma, ver otra forma de este mundo porque pues nos asombramos, ¿no? Las noticias, vemos que el mundo va a veces por buen camino y a veces decimos, no, yo he escuchado mucho que dicen, no, yo tener a mis hijos y traerlos acá es complicado. Pero lo bueno de este libro es que te enseña a ver, a ver el mundo de otra forma, diferente, sabiendo que no somos nosotros, es un creador el que nos da la sabiduría y nos ayuda a vivir en estos tiempos que no son tan buenos. Alexandra, el poder de la palabra en momentos donde no controlamos la ansiedad, somos intolerantes, casos hemos visto mucho recientemente, ese señor Nicolás Gaviria, muchos presentadores no piensan antes de hablar. ¿Qué debemos hacer en esos casos para no cometer los errores? Debemos tomarnos un tiempo, eso, tomarnos un tiempo y enfocar bien, ¿cómo les gustaría, diría yo, de pronto al día del comunicador, que me hablaran de mí? ¿Cómo les gustaría que me trataran a mí? Que eso es lo que nosotros vemos. No me gustaría que yo estuviera, que estuvieran hablando mal de mí, por ende, no hablo mal de la otra persona, ¿sí? Me gustaría como mirarme siempre a mí, ¿cómo me gustaría que me tratara a mí? ¿Cómo hablarían de mí? Entonces así yo mismo transmitiré. Y es que lo que uno habla dice mucho y puede cambiar la imagen de una persona, en estos casos son personas de buenos sentimientos, buen corazón, pero en un momento donde no se controlan, acaban con todo lo que hacen con el puño, lo borran con el codo. De hecho uno se da cuenta, ¿no? Que está hablando con una persona y, fíjate Hernán, que Mónica, ¿qué le estoy transmitiendo ya a Hernán? Veneno, estás mandando veneno. Sí, no, y Hernán va a decir, yo jamás le voy a contar algo a Alexandra, porque eso estoy transmitiendo. No es una buena persona. Claro. Hay un capítulo fascinante que es el poder de tus palabras hacia Dios. Sí, lindísimo. El poder de tus palabras hacia Dios es un capítulo muy lindo porque te anima a no ver ese Dios allá Todopoderoso, sino yo, Alexandra, a tener una relación y una comunicación con el Todopoderoso. Entonces nos lleva un poco a la oración, a tener un tiempo de intimidad donde está solamente él y yo y estamos en perfecta comunión, uno, él y yo, y estar como conversando y en lo más profundo de mi ser y yo poder también expresarle, que a veces no lo hacemos con las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué tal si yo le cuento eso a mi mamá? No. Qué miedo. Qué miedo. Pero si voy a donde Dios puedo con toda tranquilidad ir y llevarlo. Entonces me anima este capítulo, es más, a llevar una comunión con Dios, pero no ver a Dios allá, el Todopoderoso, sino yo tener esa conversación con él. Claro. Mañana es un día muy importante a nivel nacional, es el día de ahí, lo estamos hablando ahorita con el viceministro, donde se va a analizar la experiencia educativa en nuestro país. En el caso de los docentes, ¿cómo debe ser el poder de ellos al expresarse, al hablarle a sus alumnos, para no cometer errores, para de pronto no disminuirlos como personas? Debe ser un poder, digo yo, muy efectivo, porque ellos tienen la responsabilidad de estar formando hombres y mujeres que tienen que tener, pues, digamos, una personalidad muy íntegra. Entonces es muy rico, muy agradable uno llegar a sus aulas de clase y ver a un profesor que no te desanima porque no hiciste bien la presentación, sino un profesor que te empuja, que te anima, que te da esas palabras de afirmación, aún en el trabajo, Mónica, y en la universidad, en los colegios, de palabras de afirmación. ¿Cómo cuáles? Tú lo puedes, ¿sí? Muy bien tu trabajo, excelente, eso era lo que yo necesitaba. No lo pudiste hacer, no importa, lo vas a mejorar. Lo puedes mejorar. Entonces son esas palabras que son chiquiticas, uno no me demora más, pero sí te van a dejar algo muy dentro y huella en tu corazón. Así es. Pues, Alexandra, muy interesante todo lo que nos has contado sobre todo este texto que se llama El Poder de tus Palabras, mujer, de Sharon James, que se encuentra en las librerías principales de este país y en las librerías de CLC. Hay un capítulo que seguramente vale la pena que ustedes lo lean si compran el libro que se llama El Poder del Silencio, que muchas veces las palabras hay que tragárselas o hay que reservárselas para evitar, obviamente, el cotorreo, el chisme que a veces es tan maligno y que obviamente lo puede explicar este libro. Alexa, gracias por estar con nosotros. El tiempo corre, pero ha sido muy edificante, obviamente, tu conversación. Gracias por compartir con nosotros. Una muy buena Semana Santa. A la próxima. Ay, muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Y gracias a ti. Un aplauso grande para esta. Muchas gracias.